Todas aquellas madres que estén gozando hoy de la licencia por maternidad ya van a gozar de la extensión a 14 semanas y del primer mes de medio horario. Eso seguramente va a estar incluido, pero nos parece importante realizar una actividad específica porque hemos recibido, ustedes imaginarán, una avalancha de consultas respecto a esto. Hasta nuestro propio call center se ha visto desbordado por las solicitudes de información. Entonces la semana que viene culminada la reglamentación vamos a dar en detalle y contestar preguntas también para que la población sepa con claridad cuáles son las redes de juez. Con los padres también, siempre y cuando estén usando los tres días. Pero justamente esos son parte de los detalles que vamos a aclarar para que no queden dudas respecto a esto. La ley número 19.161 indica que tienen derecho al subsidio por maternidad las trabajadoras dependientes de la actividad privada, las no dependientes que desarrollan actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, las titulares de empresas monotributistas y las trabajadoras que, habiendo sido despedidas, queden embarazadas durante el periodo de amparo al subsidio por desempleo. El derecho a la percepción íntegra del subsidio no se verá afectado por la suspensión o extinción de la relación laboral durante el periodo de gravidez o de descanso puerperal. Las beneficiares deberán dejar de trabajar seis semanas antes de la fecha prevista de parto y no podrán reintegrarse hasta ocho semanas después del nacimiento. Los hombres tendrán derecho a ausentarse de su trabajo por razones de paternidad, percibiendo un subsidio por ese periodo. Según la nueva ley, las y los trabajadores citados serán beneficiarios de un subsidio para el cuidado del recién nacido que podrá usarse indistintamente y en forma alternada y una vez finalizado el periodo de subsidio por maternidad y hasta que el hijo de ambos cumpla cuatro meses de edad. A partir del 1 de enero del 2015, se extenderá hasta los cinco meses del bebé y a partir del 1 de enero del 2016, hasta los seis meses. La actividad laboral de los beneficiarios de este subsidio no excederá la mitad del horario habitual ni podrá superar las cuatro horas diarias.